qué pasó toda esa banda y octubre a toda esa gente ciber y aquí me tienen de regreso haciendo un nuevo vídeo este vídeo va a tratar sobre cómo hacer una conexión con java a mysql así que comencemos bueno lo primero es que vamos a crear es nuestra clase conexión que es la que se encarga de hacer las funciones de insertar actualizar borrar y consultar datos en la base de datos de mysql así que bueno está todo todo esta es nuestra clase conexión todo esto entonces como pueden ver nos marcan unos ciertos errores pero estos errores no son de java ya que estos errores dependen de lo que es el jdbc o del driver de conexión para mysql entonces cuando ustedes se copien el código les va a marcar estos errores como pueden ver solamente tienen que añadir la librería para eso nos vamos a ir a la carpeta donde está nuestro programa que es esta conexión mysql nos vamos hasta la que dice librerías clic derecho añadir hard añadir folder damos clic y vamos a buscar el driver este es el driver o jdbc de mysql que se los voy a dejar en la parte de abajo del vídeo como también el código para que lo puedan descargar bueno ya que lo seleccionamos vamos a abrir se va a añadir el jdbc o el driver en la librería en la carpeta librerías para cargar y como ven ya se desaparecieron los errores ya que estos dependen de este driver y bueno entonces aquí abajo tenemos lo que es nuestra función de conexión se llama conexión aquí tiene el nombre de la función es todo esto la función conexión entonces lo que tenemos aquí es en un tricache para capturar los errores cuando haya algún una complicación al momento de conectarnos con nuestra base de datos entonces la primera el primer rengló que dice clash.forname adentro de los paréntesis aquí se encuentra el nombre del driver o del jdbc de lo que añadimos hacer hace un rato que es este el conector este es el nombre para mysql.mysql.jdbc.driver aquí tiene que estar entonces en el siguiente rengló que es este en donde dice es la parte de driver manager punto jet connection aquí es donde nos está solicitando la ruta donde se encuentra alojada nuestra base de datos es decir la ruta en donde se encuentra en mysql adentro de mysql entonces vamos a poner jdbc mysql aquí en localhost nos quiere dar a entender que estamos haciendo referencia al servidor donde está alojado nuestra base de datos en este caso en nuestra base de datos está alojada en la misma máquina por eso le ponemos localhost eso quiere a entender o se refiere a la misma máquina y así fuera que el servidor de la base de datos estuvieran en una red entonces tenían que poner la ip donde se encuentra la ip de la máquina donde se encuentra la base de datos después ponemos dos puntos y el puerto bueno este es el puerto por el cual este por donde trabaja por default mysql que es el 3306 después ponemos el nombre de nuestra base de datos esta es la que se llama java-mysql para eso vamos a confirmar en lo que es mysql aquí estamos dentro de mysql y vemos que aquí tenemos la base de datos que se llama java-mysql después nos pide el usuario con el que entramos a nuestro mysql en este caso aquí yo entré como usuario rot yotu quiere decir usuario este es el usuario rot no tiene contraseña porque si tuviera contraseña le habríamos puesto guión p y la contraseña entonces es usuario rot de goma en estos de este en estas comillas donde no hay nada es donde tenemos que ingresar la contraseña del usuario de mysql como mi usuario es rot no tengo contraseña así que lo dejo en blanco ya no pongo nada ya si tuviera contraseña ustedes aquí la ingresa y ya después nos vamos a que en la parte de abajo de aquí tenemos lo que es un este una ventana de mensaje que nos va a decir si la condición se ejecutó correctamente o en el caso contrario que hubo una complicación nos va a marcar nos va a mandar una ventana donde nos diga que error de conexión y puede ser que nos diga el error de qué tipo de error es el que sufrió bueno entonces ahora nos vamos a que es nuestra clase main que es aquí y vamos a instanciar nuestra clase y vamos a crear el objeto de nuestra clase que es clase conexión que es todo esto conexión punto ya entonces aquí ponemos conexión esto es el nombre de la clase que aquí lo tenemos le ponemos una abreviación para como darle a como para conocerlo o mandarlo a llamar a nuestra clase de conexión ahora le vamos a conocer como cnx va a ser igual a igual al mismo nombre conexión paréntesis después en la parte de abajo vamos a poner cnx la abreviación que le pusimos que vamos a dar punto nos va a salir todo esto cuando nosotros hay un cuadrito donde nosotros lo tenemos que mandar a llamar a nuestra función que se encuentra en nuestra clase de conexión entonces esto hace referencia a nuestra función que la función es esta entonces este pedacito nos da a entender que va a ejecutar todo lo que esté dentro de nuestra función es decir todo lo que está en el trip y cache todo esto es lo que quiere decir esta parte de aquí y bueno ahora ya que está todo completo vamos a dar clic derecho y ejecutar el archivo bueno el programa y si todo está bien tiene que ser una ventana que diga que la conexión se estableció correctamente como ven conexión establecida sin ningún problema ahora vamos a apagar nuestro servidor de mysql y volvemos a ejecutar y nos tiene que salir la ventana de error y aquí lo tenemos que nos tiene que salir error de conexión y como ven ya nos marcó esta parte en el cache que como ya se apagó nuestro servidor está desactivado entonces no encuentra obviamente la base de datos y nos sale esa ventana de error como ven error al conectarse y bueno esto ha sido todo de sobre la conexión con java y mysql ya que más adelante vamos a hacer los demás las demás funciones insertar consulta actualizar y todo eso así que espero que les haya gustado mi vídeo comparten mi vídeo suscríbete a mi canal difunde la palabra de mi canal así que nos vemos hasta la próxima la próxima